Y aquí estamos de vuelta en Pokémon Fire Red Omega En este episodio A ver lo que puedo hacer A ver, tenemos que ir hacia arriba Y entramos por aquí abajo Esto es un rollo pasarse esta parte A ver a donde habrá que ir ahora Por ahí se va, a ver, hay que utilizar corte en este árbol Si bien me auto corte Y allá vamos No No puede ser, no puede ser suyo Vamos a hacerle las cuas Y no vaya A ver el siguiente, Low Tad Le doy a hacer el Fire Punch Está derrotado A ver el siguiente Un Seedot Le podemos hacer las cuas para derrotarlo Ahora el último es San Flora No sé yo si las cuas bastará No bastó, por supuesto Ahora vamos a utilizar la demolición para NAR No se bastó Mejor metemos a Drill al principio Ahora tenemos golpe aéreo, toma ya Eso fue un buen ataque Yo te voy a ver que tiene Si está aburrido, yo también estoy bastante aburrido hoy Pero... Tenemos un mal clima, pero no está... Ya me divierto con mis juegos Hice muy bien en poner a Drill al principio Ahora tenemos picotazo No os pase si no podemos hacerle nada Pues con Deathblade A ver que hoja aguda basta para derrotarlo de un golpe Tú me llamas tú de un golpe Tú me llamas tú de un golpe Sí, pretendía... Decirme ahí con... Sin Pokémon Cómo iba a hacerme nada A ver este que tiene Un numel Se ha rido un picotazo Guarda que furia Bastará para... Vamos a jugar esto para agarrar todo su equipo Esas veces son muy fáciles ahí con... Fuente dos Pokémon Fuente que enfrentar dos Pokémon Esto se puede hacer muy fácil con un Pokémon fuerte Como Drill Bueno, teniendo un equipo entero al nivel 30 Es bastante fácil hacer esto A ver ahora este que quiere Poder entrenar por la mañana Yo hago eso en mis videojuegos A veces me levanto por la mañana Jugar y entrenar a mis Pokémon Hacerle un picotazo, a ver Wow, esto de un golpe Ahora vamos a utilizar a otro Pokémon Voy a utilizar a Electro Volved es fácil de hacer caer con un ataque de puño fuego A ver... Venga, venga Tuve ya ganado Ahora ya tengo la batalla esta ganada Ahora simplemente... Un segundo... ¿Cuáles serán los stats de Volved? Creo que tiene una velocidad decente, pero... En serio, no merece la... ¡Ey! Que evoluciona Drill Toma ya Otra pura Ahora con Drill también evolucionado en Dodrio Ahora mi equipo es mucho más poderoso Eso es Podra Bueno, tenemos a Dodrio Lástima que no aprendiera ningún buen ataque al evolucionar Pero bueno... De momento los ataques no están nada mal para el punto del juego en el que estamos Están muy bien Total, aquí no hay enemigos super fuertes Ni... Nada por el estilo Voy a ver si aprende algún ataque Un segundo, eh A ver cuándo podría aprender el segundo ataque, estoy checando aquí los datos Veo que podrá aprender al Boruto en unos niveles Veo que podrá aprender al Boruto en unos niveles, pero no me importa 35 Pero bueno, ya vamos a meter a Electro al principio Si mejor a Electro, no a Ledblade Y esta seguramente nos dará otro Pokémon Joder Joder Bulbasaur así por la cara Cerca de aquí Es cierto, en este juego la versión Es cierto que la versión del anime aparecía un Bulbasaur por aquí Con Thundershock podemos vencer a Natu Claro, no la podemos vencer así de fácil Esto va a ser algo lento, así que vamos a utilizar a Deathblade Venga, a absorber Una batalla tan rápida, hay que poner la cámara rápida Tenemos anti quemaduras Pokémon tipo bicho que pueden ser vencidos facilísimamente por un ataque de Thundershock Hemos ha sido hacerle un Fire Punch para ganarles Con Venonato vamos a meterle un Thundershock Aquí hay otro Claro, así es, hay que ir por el... El túnel roca Me he utilizado relevo así como... Carajo, ¿qué está haciendo? Ahora Aipom Tiene muy pocos PS, podemos hacerle un ataque con Deathblade Click Attack Bueno, quería deciros que este vídeo lo estoy haciendo cuando... Más rápido puedo Porque tengo cosas que hacer hoy Acabo de volver del colegio Esta semana fue la semana de exámenes en nuestro colegio y... Algo que es realmente horrible Aprobé algunos Otros he suspendido Pero bueno... A terminar esta semana, ya veremos al final del curso lo que pasa Me llame la pela total, ya sé que no valgo para estudiar Pero nosotros vamos a seguir con esta guía y a ver... Tenemos a todo mi equipo al nivel... 31, vamos a poner mejor a... A Maddy al principio porque... Bueno, una valla de esta es a Tania y a ver... Seguramente tendrá un equipo de tipo roca Un equipo de... Un equipo de tipo roca Un Geodude Con Modio podemos acabar con esto rápidamente Vamos a usarle ese ataque de Watergon Pistola agua A Graveler se le puede hacer más o menos lo mismo Bueno, más o menos no, exactamente lo mismo Lo mismo de pistola agua y... Que haya dado un solo golpe Y el último ser... Ah, era un Machop Lástima que no fuera... Vamos a hacerle Maddy Water Porque se necesitará más potencia para acabar con Machop Ya que este no es tan débil frente al tipo agua Y Modi ya está a nivel 31 Ahora... A ver... Tiene un Delivered... ¡Ay madre! ¡Ey! Kat cogió un objeto... Vamos a Caramel Down... Esto sí que es muy pura potra Voy a utilizar así este ataque de presente... O como se diga... ¿Qué carajo? A ver... Esa valla fue muy rara lo que consiguió, eh... A ver... ¡Pantreberry! ¿Eh? ¿Eh? Ah, sí, esa valla me suena por la forma... Pero ese nombre en inglés jamás lo vi... Ay, pero es que no se puede utilizar Surf... Bueno, sí se puede, pero es que no lo tenemos, así que... ¡Southbell! Si este objeto haría que la adversidad de mis Pokémon aumente... Pero sin Burry... Y a ver... Esta que tiene... Claro, siempre pierde... A ver qué equipo tiene... Un Pichu con un Pokémon... A ese nivel... Pichu no es adecuado para un gimnasio... No es mucho... Hombre, un equipo con una defensa tan baja... No podemos hacer nada... Sí, después de todo el entrenamiento que hizo... Y yo qué... Yo hice más entrenamiento que ella y... Ahora no sé qué hacer para... La cueva esta... Creo que no necesitamos a... No necesitamos a Kat... Nunca más para esta parte... ¿Qué? Un centro de Trapé 14... La concha de la madre... Pero si tengo dos cajas enteras llenas de Pokémon... ¿Cómo es posible? Fuente 14... ¡Ay! ¿Cómo fui tan tonto? Tienes que ser Pokémon de... Pokémon de canto... Si no, no funciona... Oye, este Pichu... Wow, tiene una bola... Una bola de estas... Una bola luminosa... Necesitamos un Pokémon para... Meternos... A ver, este sirve... Sonkern también puede prender corte... Así que nos vendría muchísimo mejor... Saiko está de muy mal nivel... Vamos a tener que hacer un pequeño recorrido en el... Monte este... En el monte como era... Túnel roca... Túnel roca, no monte túnel roca... Bueno, no puede ser un monte y un túnel a la vez... Vamos, hombre, a ver... ¿Qué tenemos aquí? Oye... No, es tú, tío... Que está todo... Joder... La concha de la madre... Ahora... ¿Cómo nos lo pasamos? ¿Sin destello? Pues lo haremos sin destello... ¿Eh? Joder... Nos dan los Pokémon así por la cara... Es que esto es impresionante este juego... No, no puedo hacerlo... No, no puedo hacerlo... No es sin destello... De momento en este piso parece que está bien... No hay ningún problema... Thunder Punch... Qué tonto soy... Esperad un segundo, eh... Hombre, este Onix... Vamos a intentar atraparlo... Nada, no le vamos ni a poner mote... Vamos a seguir... Qué tonto soy... Se me olvidó curar a mi equipo... Está paralizado... Ahora Slowpoke... Facilísimo de derrotar... Ahora vamos a correr... Fuera... Ahora no tengo ni corte... Ni destello... Ni nada... Hacer esto... Muy rápido... Vamos a regresar a donde estábamos... Muy rápidamente... Tío, una Orbitar... Si es fuera por otra... Quédate la bol, tío... Ya te vale... No... Concha de la madre... Joder... Joder... Qué pesado eres... Quédate ya la bol... Concha de la madre... Ahí... Ahí se puede bajar... Por algún sitio... Ahora con el Extroshock... No, perdón... Con... Con el Thunder Shock... Es un Electroshock... Y es un Electroshock... Después de todo... Ahora le podemos hacer a este... Golbat... El ataque de Fire Punch... Y ya está... Ya cae... Joder... Es que da miedo ahí que... Te vayan a caer... Joder... Te vayan a caer piedras... Ahí encima... Qué horror... Y te aplaste ahí todo... Es que... Da miedo... Es solo de pensarlo... Definitivamente eso va a ir mejor... Con... Deathblade... Pero... ¡Ah! Ok... Pues bueno... Me temo que esta captura... Sí que va a ser difícil... Así que lo siento... Pero... Va a terminar... Aquí el episodio... Os pondré al final... La captura nada más... Y hasta el próximo... Y aquí sigo ya... Con la captura del Veldum... No sé ni como llamarlo... Me quedéis con otra sorpresa ahí... Al ver... Un Veldum... Salvaje... No... No podemos romper esa roca... Porque no tenemos... Un Veldum... Salvaje... No podemos vencerlo así... No sé ni lo que vamos a hacer contra un Kecleon... Ya sé... Vamos a hacerle... Madshot... Así que Rayo... Nos hace... Un poco daño... Que nos confunde... Así que tenemos que hacerle... Watergon... Vamos a parar aquí... En el túnel roca... Hasta el próximo episodio... Espero que os haya gustado... Un saludo...